Descansa, cabecita. Descansa, cabecita. Descansa, cabecita. Así, tira la cabecita. Doctor Mario López, quiropráctico profesional. Fundador de la Clínica Quiropráctica y Terapia Física. Egresado de Pomo Universidad 1991, California, Estados Unidos. Certificado en Quiropráctica y Terapia Física. 32 años ejerciendo la profesión en Estados Unidos y México. Americano de Padres Cubanos. Utiliza las mejores técnicas de la quiropráctica. El quiropráctico utiliza un método no quirúrgico, sin medicamentos, para el tratamiento exitoso de los problemas de la columna vertebral. Cuenta con miles de testimonios y opiniones positivas de 5 estrellas en Google, Facebook y YouTube. Parasitas Marques 667-258-0536. Aquí estás viendo un tratamiento quiropráctico profesional con técnica Cox de flexión. Esta técnica usa una fuerza suave junto con la flexión de una cama motorizada. La combinación del ajuste quiropráctico con esta cama de flexión proporciona alivio rápido y seguro sin dolor para la mayoría de problemas de la columna vertebral. Aquí se muestra el quiropráctico utilizando la técnica llamada Thompson Drop. Cuando el quiropráctico utiliza presión con sus manos para manipular las articulaciones, la mesa desciende ligeramente en ciertas secciones para minimizar la fuerza necesaria para llevar a cabo un ajuste. Esto ayuda a mover las articulaciones a través de su rango de movimiento y ayuda a disminuir el dolor. Aquí estás viendo un ajuste quiropráctico profesional de la zona cervical para aliviar dolores de cuello, cabeza, contracturas e inflamación. El ajuste es indoloro y ayuda a recuperar el movimiento natural de las cervicales. El objetivo es mejorar la mecánica del cuello y la función del sistema nervioso. Aquí el quiropráctico está aplicando tracción manual de la zona cervical. Este movimiento descomprime las vértebras y discos y elimina los nervios pellizcados. Esta técnica es indoloro y muy efectivo. Gracias por ver elтомBIO. Muchas gracias. Gracias por ver el video.